Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estás viendo este vídeo. Soy Bego Carramolino, profesora de Economía, y este es el primer vídeo del curso para la asignatura de Economía de primero de bachillerato. En esta primera lista de reproducción vamos a encontrar las clases correspondientes al primer tema, titulado La razón de ser de la economía. En esta primera sesión vamos a ver unas nociones generales sobre el concepto de economía. Vamos allá entonces. ¿Qué es la economía? La economía no es una ciencia exacta como pueden ser las matemáticas, por ejemplo, sino que es una ciencia social. Social porque su funcionamiento depende del comportamiento e interpretación de cada miembro de la sociedad en la que se desarrolla. Como aquí os indico, se ocupa de la gestión de unos recursos económicos que son escasos para poder satisfacer las necesidades humanas que no sólo no son escasas sino que son ilimitadas. Cuanto más tenemos más queremos, ¿verdad? Otra posible definición es considerar la economía como la ciencia que se ocupa de la extracción de recursos y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que más adelante diferenciaremos. El concepto de escasez es uno de los más importantes en la asignatura y debemos de saber diferenciar los dos tipos de escasez que contemplamos. La escasez económica no es una escasez del todo real sino que es una sensación de carencia de recursos que tenemos las personas según nuestras propias necesidades. Por tanto, este concepto es universal porque nos pasa a todas las personas de una forma u otra y es relativa porque para cada persona relaciona los recursos más o menos escasos de los que disponemos con nuestras propias necesidades. El segundo tipo de escasez es la escasez física. Esta escasez sí es real e implica verdadera pobreza porque se da cuando una sociedad efectivamente carece de recursos para satisfacer las necesidades más elementales para la vida como pueden ser la comida, el agua, la vivienda, sanidad, etc. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayamos dejado claro los conceptos de economía y escasez y resolveremos vuestras dudas el próximo día en clase. Muchas gracias por vuestra atención chicas y chicos y hasta la próxima sesión.